Allí no hay alguien que te observamos Fíjate, dime que lo has visto ya Aunque sé que esto nunca va a pasar Porque sé, soy yo No importa quién te vea, te amará como yo Que mi amor no acabará Cada vez que te acabo de encontrar Mi sueño ha de empezar Y si importas las vidas Por eso te regalaría las mías Y en lo único que siempre puedo yo pensar Vivir contigo hasta el final Voy a salir de mi confort He intentado poder amarte Pero aunque creo que el tiempo deba prepararme Quiero salir de mi confort Y amarte en eso que quiero que entiendas Soy un inútil, sí Pero este amor solo es para ti Por eso te regalaría las mías Y en lo único que siempre puedo yo pensar Y en lo único que siempre puedo yo pensar Vivir contigo hasta el final Voy a salir de mi confort Voy a salir de mi confort Y amarte en eso que quiero que entiendas Soy un inútil, sí Pero este amor solo es para ti Voy a salir de mi confort Voy a salir de mi confort Voy a salir de mi confort Y amarte en eso que quiero que entiendas Soy un inútil, sí Pero este amor solo es para ti Jehová, soy un el último sí, por este amor sonido es para ti.